En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto que no es fácil descubrir la realidad del pecado. Pero una vez que descubrimos el pecado, no está resuelto todo. Es solo el comienzo del camino. Sucedió lo mismo con el pueblo de Israel. Ellos tuvieron que descubrir en primer lugar el pecado. Hay una frase que sintetiza muchas cosas. La ley ayuda a descubrir el pecado. Y la gracia ayuda a vencerlo. Si van a recordar solamente una frase de este curso. Por favor, recuerden esa. La ley ayuda a descubrir el pecado. Y la gracia permite vencerlo. Hay una frase parecida en el Evangelio de San Juan. Dice el apóstol San Juan. La ley nos fue dada por Moisés. La gracia y la verdad han venido por Jesucristo. Es la misma idea que estamos tratando de expresar. En nuestro tablero tenemos nuevamente cuatro puntos. La primera palabra es alianza. El pecado significa división. San Agustín define el pecado de la siguiente manera. Agustín 성의는 죄를 다음과 같은 방법으로 정리하고 있어요. Darle la espalda a Dios por buscar las criaturas. Pijón호를 찾기 위해서 하느님께 등을 돌리는 것. Lo extraño, sin embargo. Pero lo extraño es que el bien de las criaturas proviene del bien de Dios. Pero el pecado es buscar un bien, pero buscarlo mal. El pecado es como un desorden. El primer bien debe ser Dios. El pecado sucede porque le quitamos el primer puesto a Dios. Aunque las cosas que ponemos en el lugar de Dios vienen de Dios. Al ponerlas en primer lugar, nos distanciamos de Dios. Santo Tomás de Aquino expresa una idea parecida. Tomás de Aquino expresa una idea parecida. Pero lo dice de un modo más profundo. Un modo más profundo. Santo Tomás dice que nuestra voluntad puede querer muchas cosas. Pero hay una cosa que no puede dejar de querer. Nuestra voluntad no puede dejar de buscar el bien. También cuando pecamos, estamos buscando un bien. Pero lo estamos buscando de manera equivocada. Esto se nota especialmente en los vicios. Consideremos el caso de una persona alcohólica. Busca una cierta forma de felicidad. Pero su manera de buscar la felicidad destruye su cuerpo. Y destruye también su familia y su futuro. Está buscando algo bueno, pero lo está buscando mal. Según Santo Tomás, es importante tener en cuenta estas dos cosas. Que cuando pecamos, estamos buscando algo bueno. Pero lo estamos buscando desordenadamente. Por consiguiente, la conversión es encontrar el orden de Dios. Toda la conversión se puede reducir al primer mandamiento. Cuando Dios recupera su lugar, todo empieza a ordenarse. Este primer lugar de Dios no es negociable. Esta explicación es necesaria para comprender qué significa alianza en la Biblia. Cuando hablamos de alianzas entre seres humanos. O alianzas entre pueblos. O alianzas entre pueblos. Son alianzas entre iguales. El ideal de una alianza humana está siempre en el punto medio. Cuando un país hace un pacto con otro país. Un país se supone que la idea es no favorecer demasiado a uno ni a otro. Lo mismo sucede en los contratos entre las personas. El ideal está en el punto medio. Las alianzas que Dios hace en la Biblia no son así. Esto se nota especialmente en la alianza hecha en tiempos de Moisés. Vamos a mirar con más detalle esta alianza. Para ver qué tiene que decirnos sobre la victoria del pecado. La victoria sobre el pecado. El pueblo estaba sufriendo en Egipto. Egipto tenía un dueño que era el faraón. El faraón se consideraba dueño de todo lo que había en su país. El faraón es su país en su país, incluyendo las personas. Por ejemplo, él decidió que debía matarse a los niños hebreos que nacieran. Él dispone de las vidas humanas como si fueran ganado. Porque se cree dueño de esas vidas. Dios quiere liberar a su pueblo de Egipto. Y suscita un líder llamado Moisés. Hay que prestar mucha atención a las primeras palabras entre Moisés y el faraón. Tomaríamos mucho tiempo ahora leyendo todos esos pasajes bíblicos. Pero creo que los recordamos bastante bien. Conviene leer desde el capítulo tercero del libro del Éxodo en adelante. Las primeras palabras que Moisés dice al faraón. No son quiero liberar al pueblo hebreo. Moisés no habla de liberar al pueblo. Moisés no habla de liberar al pueblo. Moisés no habla de liberar al pueblo. Es crucial detenernos en este punto. Lo que Moisés le dice al faraón es lo siguiente. Lo que Moisés le dice al faraón es lo siguiente. Eso dice Moisés de parte de Dios. Moisés no habla de libertad. Habla de un acto de adoración a Dios. Pero esa propuesta tan sencilla resulta inaceptable para el faraón. ¿Por qué el faraón no puede aceptar esa propuesta? No era algo tan complicado ni tan difícil. No era algo tan complicado ni tan difícil. Solamente se necesitaba darles permiso para que salieran al desierto unos pocos días. No era algo tan difícil. No era algo tan difícil. No era algo tan difícil. Desde un punto de vista práctico, el faraón hubiera podido concederlo. En Egipto había muchísimos días festivos. ¿Cuál era el problema de permitir que el pueblo saliera y tuviera una fiesta para Dios? Probablemente Moisés no se da cuenta lo que está diciendo. Pero el faraón siente en su corazón que ese mensaje es un peligro. ¿Cuál es el peligro en ese mensaje? ¿Cuál es el peligro en ese mensaje? ¿Cuál es el peligro en ese mensaje? Además de los buenos mayores sentados. Pero el hombre, era un dios. ¿Cómo tenía que ser humano? Es caso el peligro en ese mensaje. Lo queity su hermano no tiene. Muchísimas que la verdad Но real es igual, bataya correcta. Porque si el pueblo va a celebrar a otro dios, significa que el faraón no es dios. El problema de fondo no es social, ni económico, ni político. El problema de fondo es quien es dios. Si el faraón permitía que el pueblo saliera a adorar a dios, Tenía que admitir que el no era dios. Y si el no es dios, entonces, ¿cómo reclama vidas humanas? Y si el faraón no es dios, toda su autoridad cae al piso. La petición de Moisés parecía pequeña. Pero tenía un mensaje muy poderoso. Un mensaje que probablemente Moisés mismo no conocía al principio. Pero el faraón sí entendió el mensaje. Y por eso se opuso con todas sus fuerzas. La respuesta del faraón es un acto de soberanía. Lo que dijo el faraón equivale a lo siguiente. Tu, Moisés, quieres disponer de esta gente. Pero yo soy el dueño de ellos. Y los puedo poner a trabajar todo lo que yo quiera. Las distintas plagas con que Dios castiga a Egipto. Son una manera de mostrar que solo dios es dios. Recuerda esto que es muy importante. Al principio, los magos y brujos de Egipto podían hacer cosas como las que hacía Moisés. Pero a medida que caen los castigos sobre Egipto. Hay un momento en que los magos y brujos ya no pueden repetir a Dios. Queda claro el señorío de Dios. La liberación de Egipto no significa que el pueblo hebreo quede sin dueño. La idea de una independencia sin dueño. Una especie de independencia absoluta es ajena a la Biblia. El ideal bíblico no es que lleguemos a ser independientes. Es decir, que tengamos un solo Señor y Dios. Es decir, que tengamos un solo Señor y Dios. Es decir, que tengamos un solo Señor y Dios. El pueblo peregrina por el desierto y llega al monte Horeb. Y en el monte Horeb se celebra la alianza. Esa alianza es en primer lugar una proclamación de señorío. Pero es también un acto de reconciliación. ¿Qué clase de reconciliación? La experiencia del pueblo hebreo en Egipto fue conocimiento del poder del pecado. La manera de obrar del faraón es una imagen de lo que hace el pecado en nuestra vida. Por una parte, el pecado concede algunas ventajas. Y así sucedía en Egipto. El faraón daba mucha comida a todos sus trabajadores. Parece que comían muy sabroso. Porque cuando luego estaban en el desierto. Recordaban lo que comían. Así es el pecado también. Siempre ofrece algunas ventajas. Con esas ventajas nos seduce y nos ata. Pero el mismo faraón que daba esa comida. Ordenaba la muerte de inocentes. Un paro de inocentes. Nos parece escuchar la frase de San Pablo. La paga del pecado es la muerte. Así que la liberación de Egipto no es simplemente un acto político. Entonces Egipto de Egipto de Egipto. Es decir, romper con la tierra del pecado. Es decir, romper con la tierra del pecado. Es decir, romper con la seducción de los ídolos. Para reconocer que solo Dios es Señor. No más corazones divididos. El corazón debe ser entero para Dios. Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este es el mensaje de la reconciliación y el Señorío. El primer mandamiento es la gran lámpara que ilumina la conciencia. El primer mandamiento es la gran lámpara que ilumina la conciencia. Por una parte es el logro de la salida de Egipto. Pero por otra parte es también el criterio para toda la vida del pueblo. Y por otra parte es también el criterio para toda la vida del pueblo. Después de la experiencia del monte Oreb. El pueblo tiene una gran luz. Es decir, el pueblo tiene una gran luz. Es decir, el pueblo tiene una gran luz. El primer mandamiento es el desierto. El primer mandamiento es la gran luz. Pasamos al segundo punto. El ideal de servicio pleno y perfecto a Dios es muy alto. Y aunque los cuerpos han salido de Egipto, las almas siguen prisioneras del pecado. Si leemos los primeros libros de la Biblia, encontramos que una y otra vez el pueblo se queja y se revela. Son envidiosos con Moisés. Incrédulos a las promesas de Dios. Exigentes en el desierto. Nos interesa conocer estos defectos del pueblo. Porque se parecen mucho a nuestros defectos. Con frecuencia nos quejamos de los planes de Dios. Nos cuesta trabajo creer en sus promesas. Por dar solamente un ejemplo. Cristo dijo que quien abandone madre, hermanos, tierras va a encontrar cien veces más. A veces uno le pregunta a Dios donde están esas riquezas. A veces uno siente que está dando mucho y recibiendo poco. Y habiendo sido escogidos para servirle. No vivimos con la generosidad y la alegría que corresponden a nuestro estado. O a veces nos quedamos recordando a Egipto. Las cosas que vivimos antes de entrar al convento. O las cosas que nos faltaron por vivir antes de entrar al convento. Se nos olvida lo que dice El Salmo 45 Escucha, hija, mira Inclina el oído Olvida tu pueblo y la casa paterna Prendado está el rey de tu belleza Póstrate ante él que él es tu señor Somos elegidos de Dios Pero nos parecemos mucho al pueblo en el desierto Pero nos parecemos mucho al pueblo en el desierto Las rebeldías que el pueblo tuvo en el desierto Le sirvieron para conocerse a sí mismo El libro del Deuteronomio tiene esta frase sorprendente Dios te llevó por el desierto para que conocieras tu propio corazón Dios ya nos conoce El problema es que uno no se conoce a sí mismo Uno cree que es más bueno de lo que es O uno cree que tiene menos esperanza de la que tiene Porque hay grandísimas esperanzas para nosotros ¿Por qué a veces nos concentramos en nuestros errores? Y se nos olvida el incalculable poder de Dios Por eso necesitamos hacer el camino que Israel hizo por el desierto Cuando ese camino se realiza uno descubre la necesidad del perdón No porque otra persona lo diga sino porque uno mismo lo descubre No porque otra persona lo diga que no me que no me descubre la necesidad del perdón es descubre la necesidad de un nuevo comienzo No porque otra persona no se puede forzar a Dios a que creara este universo fue un acto libre de su poder De la misma forma el perdón es un regalo un acto libre del poder de Dios Un acto que hace posible un nuevo comienzo Esto es importante entenderlo En la Biblia el perdón no es un salto hacia el pasado No es hacerte cuenta que no ha sucedido lo que sí sucedió Es un nuevo comienzo Un nuevo comienzo que solo Dios puede hacer en nosotros Esta idea de perdón yo no la encuentro en ninguna otra filosofía o religión Porque esta idea bíblica de perdón está ligada a la creación Por eso dice David en el Salmo 51 Crea en mí un corazón puro En la Biblia el verbo crear solamente se aplica a Dios Dios es el único que crea Por eso cuando pedimos perdón según la Biblia No estamos devolviendo la película No estamos devolviendo la película Lo que sucedió sucedió Lo que sucedió sucedió El perdón no quita el pasado El perdón crea el futuro Si te vas a acordar de dos frases de este curso Ya sabes cuál es la primera ¿O se te olvidó? Alcanzo a entender Esa es la primera La segunda es esta El perdón no cambia el pasado sino que crea el futuro Recibir el perdón es entrar en una esfera de confianza Es como decirle a Dios No sé qué vas a hacer conmigo ahora Pero yo confío en ti Y lo que tú hagas estará bien hecho Cada encuentro de perdón nos hace descubrir la fidelidad de Dios El ser humano se equivoca Por eso necesita ser perdonado Y tiene que empezar de nuevo Empezar de nuevo no es repetir Empezar de nuevo es ser nuevo otra vez Porque Dios me ha hecho nuevo Ninguna religión tiene esta idea de perdón Las otras religiones miran el perdón como una especie de paciencia muy prolongada como un inexperto y un necio ¿verdad? o mongruz o mongruz mongruz o mongruz o mongruz o el perdón en la Biblia habla de nueva creación como es de importante redescubrir esta dimensión del perdón Lo más hermoso es que mientras nosotros comenzamos varias veces Dios no cambia ni comienza Esa permanencia de Dios en su amor y en su fuerza es la fidelidad Pasamos al tercer punto En el Nuevo Testamento tiene gran importancia la palabra gracia Por ejemplo San Pablo nos enseña que hemos sido salvados por gracia y mediante la fe ser salvados por gracia ¿qué quiere decir eso? tenemos que partir de la idea del perdón como nueva creación ¿qué argumento le puedo presentar a Dios para que me haga de nuevo? ¿qué argumento? ¿qué razón? ¿qué le puedo dar para comprar mi futuro? No hay nada que yo pueda dar para que Dios me haga de nuevo Yo no puedo comprar mi nuevo ser míralo de esta manera Nuestra fe afirma que este universo fue creado de la nada vamos a decir que la nada está en esta mano izquierda y el universo en esta mano derecha como se puede pasar de esta mano a esta mano ¿qué puede dar o hacer la nada para pasar de aquí a acá? Ahora entramos en clase de filosofía solo para decir una frase La nada no puede nada Esa frase quiero que quede clara La nada no puede nada Un corazón arrepentido es un corazón consciente de su nada He pecado contra el cielo y contra ti Así habla el hijo pródigo Él reconoce su nada No puede decir nada a su favor Pero se arroja a los pies del papá y el papá no lo deja caer Lo abraza y lo levanta que se arroja y lo levanta 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 ese abrazo de amor es gracia En la época de Jesús había personas que pensaban diferente Los fariseos Los fariseos obedecían obedecían la ley palabras Por eso caían de los fariseos de los fariseos Jesús les habla con muchísima dureza No porque los odie sino porque los ama Jesús quiere romper esa coraza gruesa de hipocresía Porque sabe que detrás de esa coraza hay un ser humano necesitado de salvación No pensemos que las palabras duras de Cristo vienen del odio A veces hay que hablar muy fuerte cuando es muy fuerte el amor Jesús trae un mensaje de gracia Un mensaje de profunda misericordia Esa misericordia no solamente nos restaura También nos hace agradables a Dios No solamente nos sanan sino que también nos hace hermosos ante sus ojos La belleza es muy importante más de lo que creemos Yo creo que estas culturas de Oriente entienden muy bien ese mensaje En Occidente se suele asociar la belleza con el placer Pero la belleza hace posible vivir con agrado Tener un lugar agradable Es hacer la vida posible Cuando la gracia de Cristo nos transforma Hace que nos sintamos a gusto con Dios Porque también sabemos que Él está a gusto con nosotros Sentirse a gusto con Dios es el ambiente natural para perseverar en el bien La belleza espiritual es el término último de la reconciliación Y debemos buscar esa belleza que cuida los detalles No quieras solamente que tu vida sea buena Es bueno que quieras que tu vida sea muy bella Como una hermosa obra de arte que Dios hace todos los días La belleza cuida los detalles Una de las cosas que me llamó la atención en el arte japonés Y también está en otros países Son los arreglos de plantas y flores Cada hoja y cada flor tiene su lugar exacto La gracia quiere llevarnos a ese agrado Que tu sonrisa tus palabras tus acciones tengan la medida exacta Eso está más allá de nuestras fuerzas Somos artistas pero somos más una obra de arte La gracia quiere obrar en ti y hacerte una hermosísima obra sonrisa que se encuentra en el profeta sofonías dios habitará en medio de ti no es como la ocupación de un ejército enemigo no es una invasión es como cuando se recibe al amado como el abrazo que una novia le da a su novio el se siente a gusto con ella el profeta Isaías tiene palabras parecidas la alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo Dios quiere sentir agrado sentirse a gusto en tu vida con este solo pensamiento uno siente ganas de ser santo trata de conservar en tu mente esta idea mejor que una idea un propósito que todo lo mío le agrade a él con ese solo pensamiento hay fuerzas para buscar la santidad pasamos al último punto santo tomás explica que la palabra gracia se utiliza de dos maneras la obra que la gracia hace en nosotros se llama gracia creada pero el que hace esa obra es gracia increada la vida se vuelve una obra de arte cuando el Espíritu Santo vive en nosotros esto supone que somos templos del Espíritu Santo como dice San Pablo y si somos templos es porque toda nuestra vida es sacrificio de alabanza esto mismo enseña San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los romanos el Espíritu viene a nosotros como un regalo nuestra amiga de Siena enseña lo siguiente cuando el metal está mucho tiempo en el fuego el metal se vuelve fuego cuando el Espíritu Santo habita en nosotros nos hace espirituales y como el Espíritu es don el Espíritu nos vuelve dones el Espíritu viene como un regalo y si lo recibo y le permito actuar yo mismo me vuelvo regalo esto se nota especialmente en los santos por supuesto pensamos en el regalo que es para Corea el padre Andres Kim el se volvió un regalo su sangre se volvió un regalo cuando el regalo de Dios vive en nosotros nos volvemos regalo y esto es exactamente el amor al prójimo es muy fácil examinarse en el amor al prójimo basta con hacerse esta pregunta ¿soy un regalo? ¿las personas con las que yo vivo me consideran un regalo? mi vida es una buena noticia para estos hermanos o hermanas a medida que el Espíritu vive en nosotros nos volvemos regalos de amor escucha bien esto último por favor no hay límite para la obra que Dios quiere hacer en ti algunas personas han podido ver a la Santísima Virgen María esa visión tiene tanta hermosura que no se puede describir quiero contar una pequeña historia de Sor Lucía de Fátima ella no daba muchas entrevistas como sabéis fue monja de clausura pero en una entrevista le preguntaron de tantas imágenes de la Virgen de Fátima que hay cual es la que más te gusta y ella respondió con sinceridad ninguna no hay nada que se parezca a ella pero además enseñó otra cosa siempre se representa a la Virgen de Fátima con ropas blancas según Lucía la Virgen no tenía ropas blancas tenía ropas de luz la altísima santidad de la Virgen María es un recordatorio de que no hay límite en la obra que Dios puede hacer es muy importante tener una confianza absoluta en el poder y en el amor de Dios nada es imposible para él cuanto más rápido lo entendamos más rápido lo viviremos esta es una síntesis de la hermosa obra del perdón y la gracia en nuestra vida gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén